Bueno señores, Ingeniero Díaz, dice uno de los entrenadores élite que hay ahora mismo en la NBA, Chris Brickleck, se llama Chris Brickleck, él es el que corre la Liga Pro-Am de Nueva York, ahí donde juega LeBron, Allen, Westbrook, Kelly Hoover, mucha gente, bueno ahora están trabajando con él, Kuzma y Spiderman Mitchell juntos, estaban trabajando ayer, es un buen amigo de Edgar Sosa y de James Fordame, porque él es de Nueva York y además de eso, pues el tipo estudió en Louisville, jugó baloncesto en Louisville y se ha hecho un entrenador bien famoso, catapultado obviamente con la misma fama que tienen esos jugadores, como LeBron, como Carmelo, que ha estado mucho tiempo trabajando con Carmelo Anthony, y de hecho, dice él que Carmelo es mejor que el 70, no, que el 60, 70% de los jugadores que hay ahora mismo en el baloncesto de la NBA. que es mejor, ey, es mejor que el 60, 70% de los jugadores que hay ahora mismo en la NBA, que es mejor, ey, es mejor que el 60, 70% de los jugadores que hay ahora mismo en la NBA. Sí, yo ya hice, pero como quieras, no, no, claro, no, Tatoqui, no es descabellado el 35, el 40%, no, no, yo digo que el 60, 70%, no, es exagerado, es exagerado para un jugador. Quieren buscar trabajo como sea, exacto, eso es. Hay una ola para buscar el trabajo a Carmelo como sea, miren ustedes cómo surgió, a modo de burla, porque eso fue una burla, lo que le hicieron, lo que le estaban haciendo con Carmelo y el equipo olímpico, tomando en cuenta que todo el mundo se bajó del barco, ¿verdad? Sí. Entonces a Carmelo le estaban haciendo mucho bullying por las redes sociales, como que a él deberían llamarlo. Sería algo contraproducente si eso hubiese sucedido, de que un jugador que no esté en la NBA forme parte de un equipo olímpico de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero te digo esto, ingeniero, porque me gustaría saber tu opinión en ese sentido de lo que dice ese entrenador. Bueno, yo creo que un jugador inteligente, no había sido viendo bien, con muchas habilidades defensivas, no tiene las habilidades defensivas, pero sí es uno de los jugadores que tú puedes considerar como uno de los prolíficos anotadores. Cuando tú mencionas anotadores en la NBA, tú tienes que mencionar a Carmelo Anthony, sin lugar a dudas, mencionarlo. Pero ya la edad, hermano, año y medio sin jugar, en Chercha, en Chercha año y medio sin jugar. Y entonces tú no puedes decir que el 65% de los jugadores, claro, hay muchos jugadores brutos en la NBA, con habilidades pero brutos. Porque una cosa es tener habilidades y ser inclusive hasta espectacular en el juego. Pero después hay muchas deficiencias en muchos aspectos, porque como todo el mundo se está concentrando, principalmente en anotar, y se han olvidado de lo que es la parte defensiva, de crear de los esquemas defensivos. Entonces por eso hay muchos jugadores que nada más tú te olvidas de que solamente lo que saben es meter pelota. Atención a Ángel Pérez, atención a Aris, ya están proyectando como el número uno del draft de 2020. ¿A qué? A Deni Addiha, que es un israelí serbio, o serbio-israelí, como usted quiera, un teenager, que tiene muchas condiciones y lo están proyectando como el número uno del draft. No, 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 nada más por el apellido no llega el número uno. No, pero venga, acá un tipo estilo, estilo Duncy, ¿verdad? No, no, no. ¿Y un jovencito? No, no, no va a ser así. 18 años. Ese va a ser 2 o 3. 18 años. Pero el uno no. Le buscan un americano siempre. ¿Verdad? Lucas Duncy es bueno, demasiado duro, demasiado duro el Duncy. Pero bueno, la genera otra vez en la palestra. Otra vez en la palestra. Pero LeBron debería de considerar... Dice Anthony Davis que quiere el título y que no va a descansar hasta obtenerlo. ¿Quién dijo? Anthony Davis, que está apajado entrenando. Díganle Anthony Davis que se calle su boca. Que se calle su boca, que se ponga a jugar bajeón. Que muchas veces se lesiona. Es muy lesionable ese muchacho. Ingeniero, mira, tenemos que felicitar a la gente de la Federación Dominicana Baloncesto y a la comisión 3 para 3. Que ayer hubo dos medallas en el marco de los Juegos Panamericanos de 2019. Los Juegos de Lima. Primero fueron las damas. Y minutos después fueron los hombres que ganaron medalla de bronce. Es decir, que dos medallas más para República Dominicana. Que mundialmente está bien ubicado. Está dentro del ranking de los primeros 10 países 3 para 3. Creo que son número 6. Si mal no recuerdo. Pero la realidad es que estamos muy bien en esa parte del baloncesto. El baloncesto 3 para 3. Quiero felicitar a Elka Jiménez, que es la encargada de esa comisión. Como también a la parte técnica, a los coaches, que está ahí nuestro buen amigo Rafael Fainete. Que pues forma parte desde el inicio de esa comisión. Así que dos medallas dentro del marco de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Le fue muy bien a República Dominicana ayer en enero 10. Sí, sí. Le fue muy bien porque aparte de esas dos medallas, también hubo una medalla de oro. Que es la segunda, la segunda ya de Robert Pigossi en esquí acuático. Y en sentido general. La edad dominicana sigue pues bien ubicada en el medallero. Está ahora en el lugar número 9. Desplazamos a Venezuela. Recuerden que ayer estuvimos en el lugar número 10. 10 y ahora tenemos 10 medallas en sentido general. De 6 a 10 en un día. Es decir que hubo una de oro y además de eso una de plata y tres de bronce. Para un total de... No, hubo dos de bronce, tres de bronce y una de oro. Cuatro. Para llegar a 10. No hubo de plata en la jornada de ayer. Así que estamos ahí en la novena posición. Estados Unidos ya se despegó con México. 48 a 32. Y los oros 18 a 2. Que recuerden que la medalla de oro es la que da las posiciones. Sí, 18 a 2. Exactamente. Son las que dan los puntos. Así que buen trabajo y enero días del baloncesto 3 para 3 de la República Dominicana. Recuerden que tenemos las condiciones innatas de 21 eros. Exactamente. Naturales. Y eso también ayuda bastante en ese sentido. Ambos encuentros fueron muy apretados. Adonis Núñez, el vegano, fue el héroe en la victoria de la tropa masculina. Con un tiro ahí quedando pocos segundos para culminar el partido. Así que el vegano fue el hombre que resolvió dentro de la participación dominicana en esos juegos. Qué bueno, qué bueno. Y otro mérito para la federación también. En la integración. Esto es importante y hay que resaltarlo. A muchos les duele. A otros no. ¿Qué es esto? Claro que muchos les duele. Pero usted cumple con decirle la información. No, 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 no. No caigan en ese gancho. No caigan en ese gancho. Claro, no, hombre, no. Me dejó llevar de la euforia. De la gente con su dolor. Exacto. Pero que mucha gente tiene dolor y hay que soltar eso, señores. Suelten. Suelten eso. Respiren y voten eso. Voten eso. Es República Dominicana que está por medio. Vamos a ver entonces qué sucede a nivel del baloncesto en sentido general. También. Ya porque recuerden que la... Sí, también los muchachos practicando. Exacto. Ahí veo que están poniendo muchos videos de bailes y esas cosas. Divirtiéndose bastante. Hay mucha armonía. Sí, sí. Hay buena química. Sí, buena química. Qué bueno. No se ve un ego por encima del otro. Vamos a esperar que eso dé buenos resultados en la cancha. Así mismo es. Esperamos que sea así. Pero entonces nada. Yo espero que se hable... Me hace falta Lebrón. Me hace falta Lebrón. ¡Lebrón! Ahí estaba... Ganó. Y Lebrón. El equipo de su hijo. En el AIU, como le llaman a esos torneos. Y lo estaba celebrando como un niño. Antes de ayer se metió a calentar. Él siempre se mete a calentar con los muchachos cuando están haciendo cocina. Antes del partido. Y una clase de donqueo. Y tú escuchas la bulla solamente. ¡Guau! ¡Guau! Y entonces ayer parece que ganaron. O el fin de semana, el domingo, parece que ganaron. Y él lo celebró como un niño también junto a su hijo Bronny. Que donquea ya con mucha frecuencia. Y con mucha facilidad. Este muchacho. Hijo de Lebrón James. Samuel Linsay. Mis sueños. Conocer a Michael Jordan. Y ahora un nuevo sueño es conocer a Lebrón. ¡Qué susto! ¡Pausa! Como Lebrón. Un león en la cancha. Como lo hacen Emanuel y David Jones. ¡Vente!